Cuando el amor suele jugar Y es que no es fácil descifrar de que se suele disfrazar Porque se esconde y no lo ves Cuando tú vas por él, él después vuelve a su hogar Ayúdame y mírame, guíame para llegar hasta tu amor Ayúdame y mírame, guíame para llegar hasta tu amor Ayúdame y mírame, guíame para llegar hasta tu amor Ayúdame y mírame, guíame para llegar hasta tu amor Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Si muy pronto, si jamás Tú de mí te acordarás Te desvelos siempre, pero cuándo, cuándo, cuándo Te decidas a venir Yo por fin seré feliz Un vagabundo como yo Que camina sin cesar Es muy probable, la única chica que soñó Si probando el mundo fuera allá Una que piense como yo La seguiré, la seguiré La seguiré a donde quiera Sin importarme nada más Y día tras día, la espero yo Y paso tras paso Y yo la buscaré y la encontraré La encontraré, la encontraré No tratamos más como yo Que busca la felicidad Lo que me gusta de la vida Es el amor Y nada más Yo que conocí ciudades como Roma y París No encontré en un lugar soñado Que me fuera bien a mí Ese sitio no recuerdo Porque hay luz y color Tengo que su voz Por la paz y la terrestre Hasta San Bernardino Hoy regresó a San Bernardino Hoy regresó ya A San Bernardino Hoy regresó ya A San Bernardino Hoy corriendo A San Bernardino Hoy regresó 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 a San Bernardino Gracias.